Y en otros temas, los restos mortales del expresidente estadounidense George H.W. Bush se encuentran ya camino a Washington. Ahí van a estar en el Capitolio hasta el miércoles. Ese día se va a llevar a cabo un funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington. Posteriormente, el cuerpo del expresidente va a ser trazado a Texas, en donde va a ser sepultado. Estos son en la biblioteca presidencial que lleva justamente su nombre en una universidad de Texas. Esto es lo que se ha vivido en torno a estos funerales, estas celebraciones que se han realizado y se estarán realizando los siguientes días por el fallecimiento de George H.W. Bush. En 1989, George Bush padre se convirtió en el presidente número 41 de Estados Unidos. Su gestión en el cargo finalizó en 1993. Fue el último mandatario estadounidense en haber estado activo en la Segunda Guerra Mundial. Fue piloto de combate de la aviación naval. Al final del conflicto, estudió ciencias económicas en la Universidad de Yale. Nacido el 12 de junio de 1924 en Milton, Massachusetts, creció en Connecticut. Hizo una exitosa carrera en la petrolera West Texas y más tarde se interesó en la política. Sin fortuna, en 1964 debutó en la vida política estadounidense al presentar su candidatura como senador. Dos años después, obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes. Durante el gobierno de Nixon, fue embajador en las Naciones Unidas. Su carrera política incluyó la presidencia del Comité Nacional Republicano. Fue representante de su país en China, estuvo a cargo de la dirección de la CIA y fue vicepresidente en la administración Reagan. En 1988, fue nominado a la presidencia por el Partido Republicano. Entre sus primeras iniciativas como presidente de Estados Unidos, implementó estrategias para recuperar el sistema de ahorro y préstamo, así como en la lucha antidroga. En 1989, protagonizó la histórica reunión con Gorbachev. El saldo, el fin de la producción de armas químicas, la reducción a la mitad de los misiles de largo alcance y limitar las fuerzas convencionales europeas. Bush padre vivió momentos importantes para su país. El fin de la Guerra Fría, la disolución de la URSS y el desenlace del comunismo, así como el derrumbe del Muro de Berlín. Sin embargo, el nuevo papel de Estados Unidos en el contexto internacional quedaba a la deriva. El nuevo orden mundial ubicó a Estados Unidos como responsable de la paz del mundo y en la posición de velar por sus intereses. Ambos objetivos serían posibles ejerciendo la fuerza. Durante su mandato, dos acontecimientos resultaron noticia y provocaron críticas en todo el mundo. La invasión de Estados Unidos a Panamá y la guerra del Golfo Pérsico. Quiso reelegirse, pero fue derrotado por el demócrata Bill Clinton. Ya en el retiro como figura pública, George Herbert Walter Bush padecía del mal de Parkinson. Afectado por la enfermedad en sus piernas, vivía postrado en una silla de ruedas. En noviembre de 2012, fue hospitalizado a causa de una bronquitis. En diciembre de 2014, el expresidente George H. W. Bush fue trasladado en ambulancia al Hospital Metodista de Houston como medida de precaución después de experimentar problemas respiratorios. En julio de 2015, el expresidente sufrió una caída y una ligera fractura. El 18 de enero del 2018, su portavoz informó que el expresidente fue llevado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metodista de Houston por un problema respiratorio agudo relacionado con una neumonía. Al día siguiente del funeral de su esposa Bárbara Bush, el 22 de abril de 2018, George Bush padre regresó al hospital a causa de una infección que se extendió a su sangre. Se encontraba en cuidados intensivos. Mario Villanueva Solorio, Foro TV Y Y Y